En esta estación será la más corta debido a que nuestro planeta se encuentra más cercano del Sol y viaja más rápido en su órbita, en concreto durará 88 días, 22, 23 horas. Para conversar de lo que significa esta fecha, hemos invitado a un dirigente joven profesional, él es abogado mapuche, oriundo de la comunidad Domingo Coñopan de Pitraco en Cholchol y actual director de la Araucanía Fundación Pacto Social y Presidente de la Fundación Coñopan Miñayir. Por el respeto del mapu y la reconciliación de los pueblos. Quiero dar la bienvenida a Venancio Coñopan, a quien le agradezco la gentileza de este contacto. ¿Cómo está, Venancio? Un gusto en saludarlo. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con usted acá presente. Bueno, antes que todo, Venancio, su nombre y apellido no es casual, particularmente en esta zona. Hay una calle en Padre Las Casas que lleva este mismo nombre. ¿Qué vinculación tiene con usted? Claro, la calle Cacique Coñopan en esa población. Él era uno de mis ancestros. Yo soy la quinta persona en mi familia que tiene el mismo nombre y todos han cumplido algún rol o han estado interesados en aportar a cómo reconstruir un pacto social de esta región. Así que feliz y orgulloso de descender de esa familia. Y es lo que siempre ha motivado a buscar puntos de encuentro en los diferentes actores de nuestra sociedad regional. Venancio, yo creo que lo que usted me explica lo mira desde el punto de vista familiar. Y yo creo que es un orgullo porque entiendo que él se transformó en una de las primeras autoridades nacionales políticas de nuestro país. Claro, la persona de la calle era el bisabuelo de la persona que fue en parlamentario. Como le dije, son hartos. El primero fue en la época de la independencia. Estuvo peleando a favor con O'Higgins. El nieto de él era la persona que aparece en esa calle y que estuvo en la fundación de Temuco. Y el bisnieto de esa persona fue el venancio tercero que fue el diputado de acá de Cautín Sur y también fue ministro. Y yo vengo siendo cuadrinieto de la persona que aparece en esa calle. Mire, como es este traspaso de deseos de entregar a la sociedad el esfuerzo y lo que significa dejar este mundo mejor que el que encontramos, ¿o no, abogado? Justamente. Y eso también tiene una justificación desde la comodición mapuche. A lo máximo que uno aspira como mapuche es al kumefelén, que es el estar bien. Y ese estar bien es un equilibrio constante entre lo físico, lo espiritual, lo psicológico, pero también lo social. Entonces, si uno como persona no está también bien con el resto, con el resto de los pueblos, está enfermo, está mal. Entonces, por eso siempre se ha buscado desde el mundo abuche como ese equilibrio, tanto con la naturaleza, pero también con los otros actores de la sociedad. Y eso es lo que mi familia ha impulsado por generaciones y es lo que yo también he recogido como casi una agregación pública de poder aportar desde ese sentido. Venancio, el estar feliz, el estar contento, nos hace bien. Exactamente. Eso es el estar bien. Yo siento que un poco eso es lo que me ha faltado en los últimos años, en la forma en cómo se ha abordado el conflicto acá de la Lucanía. El estar bien implica abordar todas las causas que nos causan dolor, no tan solo algunas causas. Siempre se concentra como en el tema de la tierra, pero es mucho más que la tierra. Tiene que ver con la relación que tenemos con la naturaleza, tiene que ver con cómo convivimos los diferentes pueblos que vivimos acá, con un tema de desarrollo sostenible, con educación, con respeto. Entonces, el estar bien engloba un conjunto de condiciones que tenemos que abordar. Y yo siento que este cuetripanto es justamente la invitación a que repensemos esa forma de relacionarnos mucho más respetuosa y armónica con los demás. No enfocarnos solo en una cosa y dejar todas las demás dimensiones de lado. Claro. Precisamente iba a ir al tema, el Año Nuevo Mapuche tiene un sentido cultural y familiar muy importante para ustedes. Veamos cómo es ese relato, Denacio. Sí. Esto nace de un proceso natural. En esta época, en esta parte del planeta, en el hemisferio sur, ocurre, como bien dijiste tú en la introducción, un cambio de naturaleza, una renovación como tal. Y se produce en un periodo entre el 21 y el 24 de junio. No es tan solo un año nuevo, sino que para nosotros hay una renovación. Hay un ciclo lunar que va cambiando anualmente. Y en esta fecha, el 23 de junio, se dice que la noche más larga del año, y a contar del día siguiente, el sol es cada vez más recurrente. Y con esta llegada del sol, hay una renovación de la energía, de la naturaleza, de las tierras, del agua. Y por eso uno como Mapuche espera esa noche, se junta uno con su familia, con su amigo, se comparte la noche alimentos, se comparten cuentos, se comparten historias, enseñanzas, y se espera esta llegada del sol. Y antes de que llegue los primeros rayos del sol, antiguamente, y todavía alguna familia, se acudía a un lago, a un río, a un estero, para nosotros lavarnos con esas primeras aguas que estaban recién limpiándose, para también tener como una fortaleza, una renovación personal, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Entonces, como comenzar este nuevo ciclo, limpio tanto como persona, pero también como entorno, como familia. Y luego se llegaba como a la casa, después de haber ido al río, se hacía una limpieza de la casa, del hogar, se hacía una, se hace un guilleto, perdón, un guillato, una pequeña ceremonia, un pequeño como pedir, pero también agradecer por lo que tenemos, y luego se compartía. Se compartía con toda la familia, con los invitados, se hacían diferentes juegos, como balín, se tocaba la tutruca, había encanto, había el chocoprún, había un agradecimiento. Para nosotros es muy importante la reciprocidad. No es tan solo pedir, sino también agradecerle, tanto a la ñuca y a la chocomapu, a la naturaleza, pero como también a las familias y las personas que nos acompañan. Entonces, de eso se trata el guitripanto. Es algo ambiental, de una renovación de la naturaleza, pero también una renovación del vínculo que tenemos las propias mapuches y las familias con esa naturaleza. Para nosotros la naturaleza no es tan solo árboles, agua, recursos naturales. Para nosotros la naturaleza es parte de nuestra familia. Existen múltiples formas de vida en el universo, y el mapuche busca tener una relación respetuosa con todas estas formas de vida, con otros pueblos, con lo que llamamos los Ñén, los espíritus, los Nehén, que existen en la naturaleza. Entonces, de eso se trata esta renovación del guitripanto, del cambio de ciclo. De cómo renovamos ese compromiso de respeto a los demás, pero también de respeto a la naturaleza. Ahora, del relato que me hace un comienzo, Benancio, hoy día la realidad ha cambiado. El mapuche no solo está en el campo, está en la ciudad, ya no vive en casa, vive en departamento. ¿Cómo se traslada ese conocimiento, esa sabiduría ancestral a la realidad de hoy día para celebrar esta fecha tan importante? Sí, aquí hay un dato importante. En los años 80, el 85, ADMAPU, que fue una organización importante en esa época, había un grupo de teatro, y esos jóvenes recuperaron la memoria del guitripanto más histórica. Porque por mucho tiempo se celebraba, pero no había como una profundidad de lo que significaba. Se confundía con la noche de San Juan, generalmente. Y ellos, en el 85, hicieron como la primera celebración pública del guitripanto. Y justamente tiene que ver con lo que tú mencionas. Los mapuches, en algunos casos, hemos perdido nuestro arraigo cultural por temas de inmigración forzada, por temas de asimilación cultural. Entonces, el guitripanto se ha utilizado cada vez más fuerte como una forma de recuperar la identidad mapuche. Y hoy vemos que muchos actores, no tan solo mapuches, sobre todo los colegios, las universidades, incluso las autoridades políticas, celebran y reconocen la importancia de revivir este tema cultural. Entonces, el guitripanto es una oportunidad de recuperarse como ha perdido Miguel Ángel. Y es algo lindo, es algo que nos une. De repente, en Temuco cuesta encontrar en la ciudad, en la autoridad, como reconocimiento genuino a los mapuches. Pero en el guitripanto siempre es como un hito que une. Y tenemos que encontrar, yo creo que en la ciudad, hitos que nos permitan como reencontrarnos, reconocernos, y del hogar para construir un futuro mejor en donde todos nos sentamos parte. Esto de compartir el conocimiento cultural ancestral de ustedes con el resto de la sociedad, que habitamos el mismo terreno, que habitamos la misma comuna y región, ¿ha sido difícil? ¿Ha costado entrar? Claro, hay que reconocer que, por ejemplo, por años se evitó que el Vapugungun, por ejemplo, pudiera transmitirse como lengua en los colegios. Entonces, han habido elementos, me imagino, abogados que han llevado, han compilado, para que en definitiva esta cultura, estas tradiciones, como usted bien dice, no hoy día se puedan entregar a una manifestación abierta, en donde incluso las autoridades pudieran participar y entregar que el mundo, que no es mapuche, se pueda también integrar. Así es, pero yo siento que, yo tengo más esperanza, la verdad. Yo creo que cada vez más encontramos puntos que nos unen. Ahí hay un dato muy importante que puede servir para abrir esta discusión, que a nivel internacional, los pueblos indígenas, en sus territorios, mantienen el 80% de la diversidad del planeta. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los indígenas a nivel mundial, y sobre todo el pueblo amuche, tienen una relación espiritual con sus territorios. Como les dije en el principio, para nosotros los territorios son parte de nuestras familias, es una vida más. No hay algo que lo podemos ocupar de forma indiscriminada. Entonces, cada vez más, incluso, las nuevas generaciones de personas no indígenas también están buscando esta protección de la naturaleza. Hoy vemos que los jóvenes se organizan, hacen activismo en su universidad, en sus colegios. A nivel mundial, los jóvenes están liderando un cambio de la relación de las personas con la naturaleza. Entonces, en esa demanda compartida, yo siento que hay un espacio de que podamos buscar un camino de reencuentro. Y así como el tema del cambio climático, algo transversal, también hay otras demandas que nos pueden ayudar a recomponer esos lazos aquí por generaciones no distanciados. Y esa es mi invitación, a quien consideremos el Huitripantu como una instancia en donde podamos conocer a los demás, conocer los distintos conocimientos que existen en este territorio, que busquemos instancias que nos puedan unir y no seguir viviendo como ha ocurrido a las últimas generaciones. Claro, porque además, en esta condición, claramente, las tradiciones del mundo mapuche o de los pueblos originarios de nuestro país no tienen muchas posibilidades de seguir transmitiéndose y de pasarse a nuevas generaciones. Estuve en un guillatún que me invitaron hace dos o tres meses aproximadamente ahí en el sector del Prado Huichahue. Y me contaban las personas más jóvenes, estoy hablando de gente de 25, 30 años, me decían, estos deben ser ya los últimos guillatunes que vamos a estar presentes. Si no fuera porque están nuestros padres, nosotros ya no estaríamos acá. Desgraciadamente, me decían, estas tradiciones están muriendo año a año. Y me imagino que para el mundo mapuche eso debe ser preocupante. Sí. Yo tengo esperanza, ¿verdad? Yo no sé, quizás tengo una mirada un poco más esperanzadora del futuro. Los mapuches tenemos algo muy importante que son los peumas, son los sueños. Y también tenemos ciertos suyinches o personas que cumplen ciertos roles espirituales en nuestro pueblo, como los machos, por ejemplo. Y en la última generación, en la última década, han surgido cada vez más machos. Y eso habla de que hay una necesidad también espiritual de nuestro pueblo de recuperar nuestros conocimientos centrales. Los machos recuperan su conocimiento a través de estos peumas y otro tipo de formas. Entonces, yo siento que hay una nueva generación de líderes indígenas, políticos, sociales, económicos, pero por sobre todo los culturales, que tenemos que cumplir un rol distinto. Un rol de ayudar a que las nuevas generaciones de jóvenes indígenas puedan recuperar su identidad cultural, pero también compartir con las personas no indígenas nuestra visión. Hoy, los mapuches, yo siento que puede ser un aporte importante a cómo transformar el conflicto, pero para eso tenemos que dejar de pensar que los mapuches es la causa de los conflictos. Siempre se dice que es difícil considerar los mapuches con los no mapuches, pero dentro del pueblo de los mapuches, nosotros tenemos muchas visiones distintas, tenemos muchas identidades culturales, y logramos convivir porque hay ciertas formas, ciertos códigos culturales, que nos permiten unirnos en la diversidad. Y yo siento que hay una oportunidad gigante de que las nuevas generaciones mapuches e indígenas en el país impulsen una nueva forma de relacionarnos tanto entre nosotros como personas, pero también con las personas y la naturaleza. Y eso es algo que está avanzando fuerte en el mundo, de esta mirada más sostenible de las relaciones y del desarrollo mismo de las sociedades. Benancio, sin duda que cuando hablamos de estos temas, y usted de alguna manera los tocaba al comienzo, hay una situación que nos tiene ahí amarrados, que es el conflicto, que no le hace bien, sin duda, a la cultura mapuche. Hoy día se establece que hay una utilización de ese conflicto, que quienes están ahí, en definitiva, tienen otros objetivos, lo han dicho desde el presidente de la República, hasta el resto de las autoridades, y que buscan otros objetivos. ¿Usted cree que está en esa línea, que eso es lo que está pasando hoy día en la macro zona sur? Claro, evidentemente existe algo de utilización de las causas, pero sobre todo yo creo que el principal problema es que se aborda de forma cegada al conflicto. Se suele abordar una sola de las causas del conflicto, ya sea el tema de la tierra, el tema de la seguridad, el tema de la pobreza, y todos los demás elementos que son parte de un conflicto mucho más grande se dejan de lado. Y entonces como causas que no se abordan, con el tiempo se convierten en violentos. Ese es el gran problema. O lo otro que se busca es buscar acuerdos en todas las cosas, y eso tampoco va a ser posible. ¿Qué ha ocurrido en otras partes del mundo? Porque yo también soy mediador subambiental y he estudiado bastante los conflictos a nivel mundial en temas de pueblos indígenas y empresas y Estado, y lo que se hace es que primero se identifican todos los conflictos. Acá en Chile no hemos hecho eso. Sí hemos hecho muchos diagnósticos, pero no hemos identificado todos los conflictos. Por ejemplo, en un caso en Rusia, lo que se hizo fue que un mediador identificó todos los conflictos que existían en una isla con 400 comunidades indígenas. Eran más de 2.000 conflictos. Y con ese dictado completo, se vio en cuáles se podía avanzar hoy. En otros no se podía avanzar hoy. Y había que ser un trabajo mucho más largo. Había otro que tenía que ser con el Estado y lo hacía con el Estado. O a las empresas. Acá no. Acá solo nos enfocamos en un solo foco de conflicto y dejamos a los demás conflictos de lado. Entonces, por eso no se alcanza la transformación como tal. Desde la visión de la salud Mapuche, para sanar este dolor que tenemos en la economía, tenemos que entender cuáles son todas las causas del conflicto. Y todas esas causas, con todo el actor involucrado, hay que ir avanzando de poco. Mañana, por ejemplo, el presidente Boris va a lanzar una comisión por la paz y el reencuentro, pero es solo para el tema de tierra. Y está bien, pero hay muchos otros conflictos que van a seguir de lado. Entonces, no va a ser por sí sola suficiente para transformarla si es que nos abordamos de verdad todos los conflictos que nos aquejan y con todo el actor involucrado. Eso es lo que es cambiar la clarogeneidad. Sí. En las últimas horas, el senador Francisco Buenchumilla ha señalado que ha habido un error de parte del Estado para enfrentar la solución de este problema y que solamente se mira el control y entregar seguridad. Pero dice, este es un problema político y que tiene que abordarse desde la perspectiva política. ¿Comparte usted esa expresión, ese abogado? Yo creo que el pensador se queda un poco corto. Este es un conflicto que tiene dimensiones políticas, pero también tiene dimensiones ambientales, sociales y económicas. Si no abordamos el conflicto en su plenitud, como le digo, estamos hipotecando la futura paz social porque los otros conflictos quedan de lado. Hay que abordarlo en plenitud. Incluso, Naciones Unidas tiene una estrategia mundial contra el terrorismo y dice explícitamente que una de las mejores formas de prevenir la violencia es abordar las causas de los conflictos. Y una de las causas de los conflictos más antiguas es justamente el tema de la tierra. Entonces, si solo contenemos la violencia con seguridad, con estado de excepción, es como meter a una pelota abajo del agua. La estamos sumergiendo, sumergiendo hasta que estalla. Eso está ocurriendo en la arucanía. Que los últimos tres gobiernos, tanto el presidente Boric como Piñera y Ochele, han contenido la violencia, pero no han ido a las causas. Y mientras no abordemos todas las causas de conflicto, esta presión de la violencia va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y va a llegar un momento en que quizás va a ser mucho más duro para la región en lo que está ocurriendo acá. Claro. Venancio, y precisamente en esta fecha de cambio en que tenemos una nueva oportunidad de vivir lo que habitamos este planeta, particularmente en la araucanía o en la macro zona sur, ¿será también una oportunidad para poder reencontrarnos desde esta mirada que usted nos plantea en orden a que no solo es problema tierra? Sí, yo creo que justamente esa es la oportunidad y no hay que perder de vista la historia de nuestra región. Primero, los mapuches con los españoles lograron más de 100 acuerdos, más de 100 parlamentos por la paz y después los mapuches con los españoles también, más de 40 parlamentos. Esta es una región que tenemos una historia de acuerdos por la paz social, pero eso hay que volver a impulsarlo, no se trata de imponer una visión sea tanto del mundo mapuche o del mundo público, tenemos que dialogar los actores que están en conflicto, no solo los actores que están de acuerdo. Hoy vemos, por ejemplo, que acá en la región se juntan un grupo de actores y no invitan a los demás, entonces así no es posible avanzar, necesitamos juntar a los actores que están en conflicto y avanzar en acuerdos que satisfagan todas las demandas y necesidades que existan acá. Acá no es elegir solo tierra o solo seguridad, hay que abordar todos los conflictos como les digo para que los transformemos y podamos construir una cultura de paz. Acá hay una memoria de que se resolvían conflictos mucho más profundos pero era con diálogo, con reconocimiento genuino de los problemas del otro y buscar de forma colaborativa cómo lo abordamos. Si solo nos concentramos en una sola demanda, sea la demanda de autonomía de agucho, sea la demanda de seguridad del Estado o la demanda de tierra del presidente Boric, no se va a avanzar y eso es lo que tenemos que dejar de lado, que este nuevo ciclo de renovación de la naturaleza también sea un nuevo ciclo de renovar la política de la arucanía que dejemos de utilizar, de ser tan irresponsables en prometer cosas que sabemos que no son posibles de abordar por ti sola y hay que avanzar en construir una cultura, una forma de entender las formas distintas, de que tenemos una arucanía que nos duele a todos. Aquí todos sufrimos, desde el carabinero hasta la persona que vive en la comunidad. Necesitamos cambiar ese tema y esa yo creo que es la invitación de Cuetripanto, de cómo renovamos tanto nuestro compromiso con la naturaleza pero también nuestro compromiso con crear una región distinta, una región donde todos tengamos espacio. Muy bien, quiero agradecerle al abogado Benancio Coñubepan este tiempo, ha sido muy interesante la reflexión que nos ha entregado y sobre todo ir aprendiendo cada día esta región tiene una característica, aquí uno puede recorrer un lugar, puede mover un poco la cortina, abre una ventana y se va aprendiendo. Muchas gracias y bueno, feliz año nuevo Jay y que venga este nuevo ciclo que tanto esperamos todos. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen trepante también.